El equipo de Yucatán, le ganó 6-4 al equipo de los Ramos de León, se tira al clavado Edson, toma la pelota, tira a primera. Fugatón de Edson García. ¡Ah! Le aplaude el propio Alcides, que le robó la producida más cerca, y una anotada a Juan Carlos Gamboa, que lance a Mari Edson García. Atrapada, que nos acaba de regalar Edson García, se lanza, ¿cuál superhéroe? ¡Ándale! Ahí volando por los aires, tomando la pelota, porque además...